Apocalypse Now Perdón, de los 80, qué barbaridad De los 70, estamos en 1979 Ya quisiera a los 80 meterle cucharón A películas como esta Aunque tiene las suyas Pero bueno, digamos que este nivel Esto es una ópera Y este el nivel ya simplemente De filmación De complejidad de la filmación Y de... voy a sacar la chuleta De complejidad de la filmación Y de locura En el rodaje de esta película Trabaja en exteriores Casi apocalíptico En sí mismo Pues No es fácil No es el tipo de película Que va a hacer ahora El Hollywood, pero no ahora Por el post-coronavirus, no, no, no Que tampoco la hacía antes O sea, no es el tipo de película La entrada de los efectos visuales y demás Ha roto con muchas de estas cosas Que podíamos tener presentes En el tiempo de Apocalypse Now Para mí Es una película que Que a mí me gusta más Que el Padrino Y el Padrino 2 de Coppola Digo que me gusta más No voy a entrar en si es mejor o peor Porque son tan distintas de argumento Y demás Que sería un poco absurdo Intentar ponerlas en un paralelo Y decir, pues esta es mejor que esta No, digo que a mí esta me gusta más Ya digo, un tipo de película Que no es fácil ver hoy en día Un tipo de película Que es muy complejo Y de hecho He hecho una videocrítica A la carta que te recomiendo De la chaqueta metálica De Kubrick Y siendo Kubrick quien es Quiero decir Teniendo la capacidad que tiene Kubrick Para hacer un despliegue Absolutamente espectacular Cuando le da la gana Y con todo Son directores distintos Y no tiene La chaqueta metálica Es una obra maestra Pero digamos que No tiene el punto No épico Porque tiene otra forma de épica Es una En la chaqueta metálica Tampoco puede tener mucha épica Por su temática Es una temática Diferente En muchos aspectos esenciales Cruciales A lo que te plantea Apocalypse Now Pero Apocalypse Now Si se puede permitir el lujo De ser épica De ser desbordante De ser visualmente desbordante Esa estructura operística Del ataque con helicópteros De las Valkirias Y demás Que además Yo compararía Esa secuencia De ataque con helicópteros Hay un cierto guiño En la chaqueta metálica Hay un momento En el que Los personajes De la chaqueta Los protagonistas De la chaqueta metálica Bueno El protagonista Buffon O Joker En el original El personaje De Massimo Dine Sube un helicóptero Para irse A la zona Donde está la guerra Y demás Y en ese helicóptero Hay un tío Con una metrallita Y además En los planos de helicóptero Se ven Esos planos Del bosque De la selva De tal Que en muchos casos Recuerdan Ese progreso Del coche De 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 Jack Nicholson Hacia la montaña En el resplandor De Kubrick Hacia la montaña Donde está el hotel También de Kubrick Y son como una especie De eco De Kubrick De la misma manera Que cuando vemos Al recluto apatoso Que se le va la pinza Pues en la interpretación Que hace el recluto apatoso El actor Del recluto apatoso Con esa mirada De tal También nos recuerda En cierto modo Al Nicholson Del resplandor Pero Pero esos planos Que hace Kubrick De acercarse a la guerra Aunque puedan tener Cierta componente De medio guiño A lo que había hecho Antes Coppola En Apocalypse Now En las Valkirias En el atalto De los helicópteros En las Valkirias Son completamente distintos Es como si Kubrick Porque vemos Un plano De un solo helicóptero Atravesando un poco Lo que es El arco Lo que es el sol La luz del sol El arco del sol Casi como Como una especie De guiño De decir Bueno Yo tengo un helicóptero Coppola tenía Un puñado de helicópteros Y la música De las Valkirias Y esto es otra cosa Y es curioso Que también están ametrallando Y ahí sí que coincide No es el mismo tipo De plano Porque tampoco es el mismo Tipo de formato De pantalla El de Kubrick Es más recogido Y es Es una proporción Un ratio De aspecto distinto Una relación De aspecto distinto La que está utilizando Kubrick Y la que utiliza Coppola En Apocalypse Now Pero también se ve Cómo está El ametrallador Este de helicóptero Está ametrallando gente Está ametrallando civiles Y en eso sí coincide Un poco Con lo que veríamos En Apocalypse Now Pero siempre con menos Es decir En un tono Que voluntariamente Kubrick Quiere que sea más Porque quiere que sea Un El viaje Que hacen Los dos personajes De Los dos protagonistas El de Apocalypse Now Y el de Y el de La chaqueta metálica Hacen un viaje Un viaje En cierto punto Casi iniciático Veremos que ahora No es del todo así Hablaremos del viaje Que hace Willard En Apocalypse Now Pero sí que es cierto Que hay un viaje Del personaje Que les conduce A la guerra Les conduce a una mutación En la guerra Y el viaje De 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 Del viaje Que hace Martin Sin En Apocalypse Now Principalmente Porque el viaje Que hace Massimo Dein Es un viaje Que desde el punto De vista De los argumentos Es más privado Más privado Más privado Y no mitológico Es más privado Y no mitológico Y además Tiene otra diferencia Importante Con el viaje Que hace Willard En Apocalypse Now El viaje Que hace Massimo Dein Es un viaje De Hasson Dentro De los argumentos Universales Sería El viaje De Hasson Y los Orgonautas Buscando El vellocino De oro Y demás Que es un poco El referente En argumentos Universales De lo que es El viaje De búsqueda Del tesoro El argumento Universal De la búsqueda Del tesoro La búsqueda Del tesoro Que puede ser La propia Identidad La búsqueda Del tesoro Que en el caso De Massimo Dein Y ya te digo Te recomiendo Que veas La videocrítica A la carta Que hemos hecho Para El compañero En Dica Sobre La chaqueta Metálica El viaje Que hace La dualidad Del hombre Que planteaba Jung El tema De la sombra El tema De los arquetipos Y tal El viaje Que hace Willard Sin embargo Si el viaje De Massimo Dein Es el viaje De un héroe Joven Que hace un recorrido De iniciación Hacia afuera A conocer A conocerse a sí mismo A través de conocer Ese viaje Conocer ese paisaje Conocer ese mundo Y encontrar el tesoro El tesoro Será su propia identidad Ese viaje De iniciación De Hasson Es un viaje De un héroe joven El viaje Que hace Willard Es el viaje De un héroe De un De un Un viaje Del héroe De un argumento Universal Distinto Que es el argumento Universal Del regreso A la patria Y es un argumento Universal Que está señalado Está definido De alguna manera El molde Está definido Por El viaje De Ulises De Odiseo En la odisea El viaje De regreso A casa El viaje Que hace Ulises De regreso A Ítaca De regreso A su esposa Penélope Y de regreso A su hijo Telémaco Después de haber participado En la guerra de Troya Y haber estado En la guerra de Troya Durante diez años Son viajes distintos El viaje De Willard Es el viaje De un individuo Que como Odiseo En Troya Ha sido Desarmado Por la guerra Y que intenta Volver a reconstruirse Pero no lo consigue Vamos a centrarnos Ya en Apocalipsis No Pero bueno Quería darte estas diferencias Con la chaqueta metálica Porque a mí me parece Que son las dos Grandes obras maestras Después entraría Una tercera Que sería El cazador También va a haber Videocrítica A la carta del cazador Para otra persona Que la ha pedido O sea que te recomiendo Que estés al tanto Y no falta mucho Porque estamos A dos o tres críticas De llegar al cazador Pero Pero Digamos Que sería la tercera Que entra Tú podrías decirme Hombre También tendría que estar Ahí Platón Platón entraría En una cuarta Pero ya no sería Digamos En la clave De estas tres Estas tres Son las tres grandes Platón es Muy buena Aunque tenga Algunas resoluciones visuales Que a mí no me convenzan Pero Incluso por su manera De abordar Lo visual Platón Siendo una buena Película Una muy buena Película Digamos que está jugando Otro deporte Está jugando En otra liga Por lo menos No otro deporte Pero sí está jugando En otra liga Es muy buena Recreación de Vietnam Y tal Hay muchas películas Sobre Vietnam El arranque Yo diría Que el gran arranque Sería La película La patrulla La patrulla Con Bar Lancaster Que es Para mí Una iniciadora De muchas De estas historias De Vietnam Y demás Pero Que de hecho Dos segundos Voy a por La película De la patrulla El DVD Para que veas El cartel Y Me parece interesante Bueno pues Perdona Pero Me ha costado Un poquillo Encontrarla más De lo de vídeo No pasa nada No te preocupes Que este tiempo Te lo voy a Reembolsar De alguna manera Pero no quiero Ya volver a iniciar El vídeo Porque romperíamos Con toda la estrategia Que teníamos Mira Esta es la patrulla Es la película De la que hablaba Es otra película Que creo que es interesante Y me apetece Un poco proponértela Como recomendación ¿Vale? La patrulla Con Bar Lancaster Una película Que dirige Ted Post Que no es un director Digamos De los De los Superseries Pero es una película Interesante Con Bar Lancaster Como protagonista Craig Watson Mark Singer También Que después protagonizó La serie V Esta de los alienígenas Invasores Y demás Y que es Una película 110 minutos dura Pues bueno Que tiene Digamos que habla De lo que es El antes de Vietnam Cuando están todavía Los prolegómenos Los primeros pasos Los primeros contactos De las tropas americanas Con el tema Y después De rebote He encontrado otra Que es Los chicos de la compañía C Los chicos de la compañía C Es otra película Bastante curiosa De toda esta temática Sobre guerra de Vietnam Pero como digo Esta ya son películas Un poco como Estas si las pondría yo En el rango De El ¿Ves? Los chicos de la compañía C Estas si las pondría yo En el rango De Platón Poniendo a Platón Por Por Encima de ellas Un poco Digamos que Tendríamos como Dos Trilogías Sobre Vietnam La grande La de las hermanas mayores Que quedaría Completada Con Apocalipsis Now Apocalipsis Now Quedaría completada Con La chaqueta metálica Y quedaría completada Con El Cazador ¿Vale? Esta sería la grande La de la trilogía De las películas grandes Sobre Vietnam Y después Tendríamos Una segunda trilogía De películas Como de un nivel Ligeramente Inferior Capitaneadas Por Platón De Oliver Stone Y que Ahí entraría También Los chicos De la compañía C Y La patrulla Si puedes Echarle un Vistazo A los chicos De la compañía C Pues Es una película Bastante curiosa Es una película Que se ve Que ha bebido De tal Tú me dirás Hombre ¿Y dónde entran Todas las películas De Rambo De toda la trilogía De Rambo El desaparecido En combate Y tal Ya sé que te vas a preguntar Eso Hay otra película Sobre veteranos De Vietnam Muy interesante De Elia Kazan Se titula Los visitantes Y todo este arco Digamos Se despliega En un Recorrido Cinematográfico Que Pues Yo esta me la tuve que conseguir Como pude De segunda mano Porque no estaba Facililla Pero bueno Esta dura 128 minutos Y Es una película De Sidney J. Fury Tampoco es un director De serie A Digamos O sea No es un Superserio Como pueden ser Pues eso Coppola Como puede ser Michael Chimino Y como puede ser Sin duda Stanley Kubrick Pero Pero bueno Digamos que entrarían En segunda fase ¿Dónde entrarían Los Rambo Los desaparecidos En combate y tal? Hombre Sin mucho cachondeo Entendemos que eso es otro Es otro deporte Ahí sí que estamos En otro deporte Sí Está la temática De Vietnam Por ahí suelta Pero No es No es Más allá Más allá del valor También estaría por ahí Perdida Con Jim Hammond Hay varias películas Que abordan La temática Vietnam Pero que realmente No están A nivel de las tres Obras maestras De las tres mayores De las tres capillas Sistinas Del asunto Que son El cazador Apocalypse Now No necesariamente Por este orden Y La chaqueta metálica Entonces Cuando hablamos De Apocalypse Now Como digo Estamos en un viaje De Ulises Y es un viaje De Ulises Frustrado Hay que recordar También Entre todas estas películas De Vietnam Que Taxi Driver Travis Bicker El personaje de Nero En Taxi Driver Es un tío Que también es veterano De Vietnam Y que lo que está contando Paul Schrader En ese guión Es de alguna manera También una propia experiencia De extrañamiento Que tiene él Cuando vuelve a la vida A la vida civil Y tiene mucho que ver Con los comecocos Que se puedan tener Derivados de un paso Por la guerra Esto encaja más Con esta figura De Ulises Travis también es un Ulises Es una figura de Ulises Una figura de Odiseo De argumento universal De regreso a la patria Y en el caso De Willard El personaje De Martin Singh Que además Lo interpretó a Martin Singh Porque inicialmente Estaba pensado Harvey Keitel Para hacer el papel Pero Coppola Digamos que después De ver las primeras pruebas Y tal No estaba convencido Del rendimiento Que estaba teniendo El actor En ese personaje Y tuvo que tomar Una decisión Muy dura Que fue Despedir A Harvey Keitel Y fichar A A Martin Singh ¿No? No era fácil Es curioso Que después El hijo de Martin Singh Charlie Singh Sería el protagonista De Plato Con lo cual Casi se podría decir Que casi se completa Un círculo Es muy curioso Esta coincidencia Bien pues Como digo En Apocalipsis Now Tenemos un viaje De Ulises frustrado Eso se ve al principio En el arranque De la película Ya se está Transmitiendo Una cantidad de imágenes Una cantidad de información Una cantidad de De detalles Sobre Que le pasa Al personaje De Willard Que es genial En muy poco tiempo En un tiempo récord En un tiempo récord Para abrir una película Abrir una película así Hay que tener un valor Lo que hace Coppola Es Confiar mucho En su capacidad Para mantener Al espectador Enganchado Esto que he hecho yo Ahora Irme a buscar una película Y volver Y tener este vacío Bueno Por lo menos Te he dejado Las colecciones de películas Y la La mutación Aquí de Spiderman Y tal Para que te distrajera La vista Pero eso es muy arriesgado No puedes hacer eso Tienes que tener Mucho cuidado Tienes que tener Muchísimo cuidado Con retener La atención del espectador En el En el En lo que En lo que estás Proponiendo visualmente Porque es muy fácil Que la atención del espectador Se vaya Con una mosca La has perdido Con el paso De una mosca La has perdido Arriesga mucho Coppola Porque nos mete En una situación Muy extraña Desde el principio Con un tipo de héroe Que es Es un héroe maltratado Un héroe mutilado Un héroe Que en un momento dado Incluso Es eso Es un Ulises frustrado Es decir Porque es muy fácil Presentar a un Ulises Que sale de Ítaca Y va a hacer todo lo posible Por regresar Con su familia Y regresar A su lugar de origen Cuando Ulises Hace esto También podríamos decir Que está intentando Recomponer A ese héroe Destrozado Por la guerra Y está recogiendo Los trozos En ese camino De vuelta Es un camino De vuelta Es un camino De héroe maduro Que está intentando Recoger los trozos Que han quedado De ese destrozo Del individuo Por la guerra Y recomponerse A sí mismo Algo que es Materialmente imposible Porque la experiencia De la guerra No te la van a quitar Ya Y lo que te haya pasado Con la guerra Y como tú hayas cambiado Con la guerra Eso no te lo van a quitar Es imposible Borrarlo Entonces Este Ulises Que intenta recomponer Los trozos Es un poco Willard Al principio De Apocalipsis Donde domina Una figura geométrica Que es el círculo Con ese movimiento De las aspas Del helicóptero Pero también Ese helicóptero Que va Como en círculos Sobre el bosque Que está en llamas Sobre la selva Que está en llamas Y todo ese juego Que tenemos Con el tema El tema de los doors Y la letra Del tema de los doors Y el título Del tema de los doors Porque toda la película De Apocalipsis No es como un círculo Es decir Realmente lo que tenemos Al principio Es el final Y lo que tenemos Al final Es el principio Es decir Es como un círculo Un bucle Del que no se puede escapar Como es la propia Experiencia de la guerra Es decir Es como está dando vueltas Siempre En torno a ese mundo Entonces el círculo Domina como figura geométrica Elegida por Coppola Para presentar la película Y presentar el conflicto De su personaje De su protagonista Y entonces en esto Encontramos pues eso Esas aspas del helicóptero El ruido de las aspas del helicóptero Y el ruido en círculos Pero que después Vamos a tener El movimiento en círculos Del propio helicóptero Pero que después Lo vamos a tener Empalmado digamos Casi en un fundido encadenado Con la figura De esas aspas Del ventilador Dentro de la De la De la habitación Que ocupa Willard Donde Willard Está claro que está Absolutamente perdido Tenemos Esa figura De Willard De la cabeza de Willard Justo boca abajo Que se nos presenta Boca abajo Y que va a ir haciendo Un círculo Un movimiento en círculo Como el de las propias aspas Del helicóptero Hasta ponerse Digamos Más boca arriba Pero es que esa figura De la cabeza boca abajo La tenemos a tener Enlazada Por un Por un Por una Una especie De vinculación visual Con El Una Una superposición La tenemos Con la figura Del ídolo Esa figura Del ídolo Que está boca arriba Que es un rostro Es casi Esa figura Que alude A ese ídolo Como de esa figura De dios O de demonio De destrucción En la que se va a convertir Willard en su trayecto En su viaje Aprovecho para decir Que evidentemente Tú has pedido la crítica Y has visto la película Si alguien No ha visto la película El aviso de siempre Deja de ver la crítica Porque os vamos a hacer De stripe ¿Vale? Entonces Cuando Kurz aparece En la parte final En el tramo final Del relato De Apocalypse Now Vamos a encontrar Que Willard Se va a convertir en Kurz Willard va a liquidar a Kurz Willard se convierte en Kurz Willard se convierte En el destructor En el heredero Tiene la carpeta El paquete de folios De Kurz Con todas las zumbadas De Kurz Todo lo que tiene que ver Con su reflexión Sobre el mundo La guerra Y la destrucción Y todo esto El final Esa especie de final El horror Ese horror Del que habla Marlon Brando Kurz En el final de la película El horror Cuando se está agariciando Ahí la calva Y flipado completamente Y todo eso Lo va a heredar Willard Lo va a heredar El personaje de Martin Sheen Que además Si nos damos cuenta El pide por radio Que destroce en la selva Con un baño de fuego Con un baño de napal Es decir Que ya se está convirtiendo En la deidad destructora Esa que vemos Boca arriba O sea con el rostro Y mientras que él está Boca abajo Después vamos a ver Como va girando El propio Willard Y después vamos a ver Un plano muy significativo En el que vemos Todo lo que representa La vida civil La foto de su mujer Las cartas Todo este recorrido Que nos va a conducir Hasta la pistola Ese momento En el que Con una sola pincelada visual De la aparición De la pistola De alguna manera Coppola te marca Esa idea De que no está lejos Tampoco de la cabeza Del protagonista El haberse pegado Un tiro En un momento determinado Y él reconoce En la voz en off En ese monólogo Que tenemos de Willard Al principio de la película Él ya está reconociendo Y ya está diciendo Cuando estoy allí Quiero estar aquí Cuando estoy aquí Quiero estar allí Y ese plano Ese plano desde arriba Que te muestra A Willard Como En cuclillas Como si estuviera En medio del bosque Y en realidad Está en su habitación Es que está Está perdido En medio de ese bosque Que es la guerra Aunque esté en su habitación Está completamente perdido Cuando empiezas a hacer Maniobras de estas Tipo artes marciales Y tal Y acaba pegándose Un pepinazo Y cortándose Con el Con el Con el espejo Rompiendo De alguna manera Una imagen de sí mismo Todo hay que decirlo Que es significativo también Bueno pues este personaje Va a hacer un viaje Este personaje recibe una misión Que es localizar a Kurtz Para eso tiene que empezar Un viaje Que va a transcurrir En su mayor parte Por un río Con una barca Una barca Que es claramente mitológica Una barca Que va a atravesar Va a recorrer un río Y esta es esa serpiente Que Esa serpiente De algunas mitologías Esa serpiente Que se muerde la cola Y que de alguna manera Es la serpiente Que rodea al mundo En alguna forma mitológica Hay mucho En el guión Que alude directamente A la mitología Como ves Y está profundamente Afincado en una clave mitológica Sobre guerreros Sobre destrucción Sobre la guerra Y el guerrero Y los dioses destructores Y todo esto Y como de alguna manera Coppola Demuestra Este conflicto Como un conflicto En el que Todo un país En este caso Los Estados Unidos Pierde la brújula Y acaba No encontrando El camino de vuelta Como si Todos los Estados Unidos Se hubieran convertido En Vietnam En un Ulises frustrado Que no puede regresar A esa patria Que había Que conocían Esa patria idealizada De la que se ríe Tanto Tim Burton En sus películas Películas como Por ejemplo Eduardo Manos Tijeras Esa patria De la idealización De los Estados Unidos En los años 50 Como todo eso Salta por los aires A finales de los 60 Y como Vietnam Destroza Esa imagen Pulcra Que había fabricado Los Estados Unidos Al salir de la segunda guerra mundial Y en todo A lo largo de todos los años 50 A pesar de tener una guerra Como Corea También en la agenda En su currículum Bien pues Lo que te va a plantear La película Es precisamente eso Esa pérdida En cierto modo De cordura De todo el país Que es un poco La pérdida de brújula Que tiene el propio Ulises Willard En su fallido Regreso a casa Que es cuando habla De la carta del divorcio Y cuando habla De que realmente No puede volver Y esa frase Cuando se acerca A la persiana Y dice que todavía Está donde está O sea que está Como atrapado Es casi como un insecto Atrapado en el ámbar De la guerra Y lo que va a hacer Es emprender ese viaje Ese viaje por un río Por un río Con una clara Referencia mitológica Después veremos El ataque con los helicópteros Que será el ataque Con la música Esta de las valquirias Y encontraremos Y encontraremos también Con esta figura Esa otra figura De guerrero mitológico Que hace el papel De Robert Duvall El Kilgore Con todo el tema Del surf Y todo esto Quítanos ahí La camiseta Con el sombrero vaquero Del séptimo De caballería Es una perversión De los mitos Del western De los Estados Unidos Que son tan importantes Para la mitología Estadounidense Y de lo que te está hablando La película Precisamente es de eso De cómo todo eso Se desarma en Vietnam De cómo toda la imagen Que tenían de sí mismos Los propios estadounidenses Se desarma en Vietnam De cómo en Vietnam Pierden la cordura No es tanto que pierdan La inocencia De la pérdida de la inocencia Te habla más Mucho más Y mucho mejor La chaqueta metálica En el caso de Apocalypse Now Es la pérdida de la cordura Es un viaje Mitológico De un Personaje Que va a acabar Convirtiéndose En aquello Que se supone Que persigue Que es Kurz Cuando encuentra Finalmente a Kurz Lo que hará será Asesinar a Kurz Eliminar a Kurz Y ocupar el lugar De Kurz De alguna manera O por lo menos Esa es la visión Que yo tengo De la película Puede ser compartida O no A lo mejor Por otros críticos O por otros espectadores O por ti mismo Pero que en cualquier caso Es un poco esa idea Por esa idea Que tenemos Del rostro del ídolo Y de Willard Completamente perdido Boca abajo Cuando Willard Completa Y se pone Otra vez aquí Vamos a reencontrar Un plano En el que empalma Con el rostro del ídolo Otra vez Al final del viaje Se ha convertido En Kurz Y Ha sembrado La destrucción Con el nápal Pidiendo ese bombardeo Desde la radio Y se lleva La herencia Que son los papeles De Kurz Entonces De alguna manera Ese viaje mitológico Es el que digo De esta serpiente Mitológica Que da la vuelta Al mundo Y que siempre está Como persiguiendose A sí misma Y tenemos el tema Del río Que en mitologías nórdicas También tiene un papel Interesante En las mitologías Pues Danesas Noruegas Parte de Suecia Lo que es la mitología Vikinga Pues tienes todo el juego Del río También como una especie De viaje De viaje De iniciación Con estos elementos Con estos mimbres Curiosamente Coppola Fabrica Su propia Su propia Épica Como director Sabemos en qué condiciones No vamos a entrar en ello Sabemos en qué condiciones Roda la película Sabemos que fueron En unas condiciones Muy exigentes Con enfermedades Con Will Con Este el protagonista Con Martins Teniendo un infarto Teniendo que ser sustituido Por su hermano En algunas secuencias Y teniendo Un punto clave Para mí Una secuencia clave Aparte de todo esto De Ulises De los argumentos universales Del regreso a la patria Teniendo un punto clave El punto clave Es El Encuentro con la barca En el río Donde se produce Ese ametrallamiento Donde se produce Ese muerte Y donde de alguna manera Willard Empieza a manifestar Ya Esa Pragmática Inclinación A Tomar decisiones Destructivas Frente al pasmo De los que van con él Sobre todo del cocinero Y demás Teniendo en cuenta Que además Toda la historia Está articulada Sobre tres Grandes figuras Y que el viaje Que hace Willard Es como si primero Se tuviera que convertir De algún modo En la figura De Kilgore Para poder pasar A ser la figura En la casilla siguiente En la fase siguiente De este viaje Y acabar siendo Kurs Como hay un proceso De mutación Que está muy bien Resuelto En voz en off De la misma manera Que por ejemplo En la chaqueta metálica Kubrick Administra muy bien La voz en off Y es otra línea Paralela Que tiene con Apocalipsis ¿No? Administra muy bien La voz en off De Buffon Del Joker De Matthew Modine Del protagonista Aquí tenemos La voz en off Permanentemente presente De Willard Porque Willard Nos va contando La historia de Kurs A través de esos documentos Que va leyendo Al mismo tiempo Que habla de su propio viaje Al hablar de su propio viaje Y en su monólogo Ir alternando Dentro del diálogo Hablar de Kurs Lo que está produciéndose Es que se va convirtiendo En Kurs Ya incluso verbalmente A través del diálogo ¿No? Se va transformando Y ese proceso de transformación Digamos que es el que Coppola saca De la novela De Joseph Conrad El corazón de las tinieblas Y aquí quiero aprovechar Para Para aclarar Que En el caso De Apocalipsis Por ejemplo Pues Nos encontramos Con que hay un documento Paralelo Sobre el rodaje Y para todo lo que quieras Saber sobre el rodaje Yo te recomendaría Que intentaras localizar El documental Corazones en tinieblas Que se basa En unas notas Que tenía La La mujer De Francis Coppola Que estuvo presente En el rodaje Continuamente Y que vivió Ese proceso de rodaje Y que es tan apasionante Tanto el libro De 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 la De la esposa De Coppola Como El propio documental Resultante Tan apasionante Como la propia Apocalipsis O sea Como la propia película Porque ahí te cuenta Todo el proceso De lo No por lo Dificultado El rodaje Que lo fue Y mucho Sino de todo El proceso creativo De un arranque De megalomanía Que para mí En el cine Está al nivel De Intolerancia De David Griffith Por ejemplo Que está Que está al nivel De Pues por ejemplo Titanic De James Cameron Ese Desborde De megalomanía Ben-Ur De William Wyler Donde lo que estás creando Es un mundo Es como cuando Cecil B. De Mille Crea El antiguo Recrea para la pantalla El antiguo Egipto En los diez mandamientos Esos procesos De creación De todo un mundo Por ejemplo Lo que llega a hacer Kubrick En 2001 Es decir De hecho Kubrick repetirá Su propia creación De Vietnam En los estudios Pinewood De Londres En la chaqueta Metálica También Pero El irse a rodar A exteriores Donde se fue Filipinas Donde se fue Coppola El proceso Larguísimo De tal Lo que supuso Después Montar Hay un libro De Walter Murch El momento Del parpadeo Walter Murch Que había trabajado En el sonido De la película Y demás Walter Murch Que hace ese montaje Que después Ya sabes Que esta película Tiene una versión Extendida Donde se incorpora El destino De las chicas De las bailarinas De Striptease De estas De la revista Playboy Que es otro momento Donde Willard Para mí Es ahí donde Willard Se hace Se hace grande Pero se hace grande Por la actitud Que tiene En todo Cuando Willard Ve a las chicas Bailando En esa especie De De festejo Brutal De fiesta Con fuegos Y las chicas Bajando del helicóptero Y bailando Y tal En la versión Extendida Te cuentan El destino De estas chicas Que es un destino Terrible Porque se quedan Aisladas Allí en la guerra Y acaban Pues prácticamente Como sirviendo De 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 materia De intercambio De elemento De intercambio Con la gasolina Y todo esto Y después También te habla De una comunidad Es la parte Muy interesante Aparte de la chica La versión extendida Merece la pena verla No rompe el ritmo Demasiado Para mí no rompe el ritmo Del conjunto No es esto de decir Me han metido escenas extras Y me han roto el ritmo De la película No, no es así Ni mucho menos Creo que merece la pena La extendida Me gusta Salvo por el final A mí me gusta El final del original Con todo el napalm Y todo el destrozo Que se organiza Y tal Pero bueno Cuando Copó la rueda O sea Monta esta versión extendida Pues ahí está Walter Murch Que como digo Tiene un libro Donde habla bastante De Apocalypse Now Y del proceso De Apocalypse Now Que se titula El momento del parpadeo Y en el que Walter Murch Un poco testimonia Esta idea De que un poco El montaje sería Como algo parecido A lo que hacen Nuestros ojos Cuando parpadeamos Que es una manera De organizar información Para el cerebro Y que los fundidos a negro Y el montaje En sí mismo En el cine Sería ese Proceso de organización De la información Por eso tituló Su libro El momento del parpadeo Y ahí te habla Del proceso laborioso Que fue Hacer ese Montaje especial Y recuperar Esas Para la edición especial Recuperar esas partes Esos planos Esos fragmentos Esas secuencias De Las chicas Aisladas Esta chica bailarina Y tal De Playboy De las playmates Estas Y a introducir Esta historia Que es casi Una subtrama En la película General De este grupo De Interactimientos franceses Y de soldados Franceses Que se quedaron Con ellos Y que se han quedado Como estos Suspendidos En el tiempo Porque son gente Que surge De la niebla Son como muertos Lo cual refuerza La parte mitológica De viaje de Ulises Del que hablaba antes Son gente que aparece Como de la niebla Los soldados Y tal Y de repente Son gente Que efectivamente Vive en la niebla Porque son gente Que se ha quedado Aislada De cuando todo ese territorio Era una colonia francesa Cuando la guerra De Vietnam No era la guerra De Vietnam Todavía Era la guerra De Indochina Y cuando Forma parte De la pérdida De las colonias francesas Que de alguna manera Impone también Una primera Pérdida O sea Nosotros El cine Nos ha transmitido Vietnam Como un tema Por decirlo así Un tema Americano En cine Digo Cine desde el punto de vista Occidental Evidentemente Pero en cine occidental Se nos ha transmitido Vietnam Como un tema americano Por estas tres grandes Que estábamos diciendo Pero después Hay una película Con Anthony Quinn Basada en las novelas Del escritor Periodista francés Jean Lartegui Que se titula Mando perdido Una película Con Anthony Quinn Y Alain Delon Y donde Empieza la historia En lo que es La pérdida de Indochina Para los franceses Y como después Van a acabar también Perdiendo la otra Colonia Que es en África Y Es interesante Ver Como Estamos asistiendo A una pérdida A dos procesos No necesariamente Iguales Pero que en lo esencial Son muy cercanos Jean Lartegui Tiene un libro Sobre la guerra De Indochina Y sobre por qué Se pierde Indochina Que es un poco Lo que sería La primera La primera parte Del tema de Vietnam Y después Acabaríamos teniendo La parte de los americanos En Vietnam Que es un poco Los estadounidenses En Vietnam Que es la parte A la que aluden Todas estas películas Bien Pues estos personajes Estos plantadores franceses Que aparecen como De la niebla Han quedado ahí Suspendidos Como en un vacío Histórico Y están como También aislados Como las chicas Por eso yo que me gusta Mucho Porque aporta Un concepto distinto Del tema del viaje Que hace Willard Al que tenía La versión Que se estrenó En cines Más breve Sin estas escenas Más suplementarias De versión del director Por eso digo Que a mí la versión Extendida De Apocalypse Note A mí me parece Modélica En cuanto a que Añade Pero añade Cosas que son interesantes Porque además Cambian en cierto modo La naturaleza de la película No es exactamente La misma película En cuanto a temática La que tú ves Con este viaje De Ulises En Apocalypse Note En la versión Que se estrenó Comercialmente en cines No es Cambia un poco Introduciendo Estos dos elementos Que son los elementos De los perdidos En el conflicto También cambia El ritmo De la película Entra más la música Del padre de Coppola Como elemento Definitorio Del viaje En fin Que hay cambios Que son interesantes Y que merece la pena Comparar Viendo las dos películas Y después Siguiendo un poco Con este recorrido Por Apocalypse Note Como decía Elemento plano Esencial Secuencia Esencial Escena esencial De la película La del ametrallamiento De la familia En el barco Que además Lamentablemente Pero es así Es una crónica Que se repite En todas las guerras Es una crónica Que podemos haber tenido En la guerra Contra el terrorismo Esta última guerra Del golfo La segunda guerra Del golfo Se puede haber producido eso Cambiando barca Por furgoneta O por coche Familiar Lleno de gente Que se acerca A un control Digamos De tierra Y es ametrallada Hay una película Sobre este asunto Que se titula Redacted Una película De De Bahía de Palma Interesante Y hay también Otro ametrallamiento No es una barca Pero bueno En cualquier caso En las guerras Las víctimas civiles Las bajas civiles Están en todas las guerras Están presentes En todas las guerras Mueren civiles Y en el caso De Vietnam Esto está mucho Más agudizado Porque en el fondo Vietnam También hay que decirlo Que es una guerra civil Entre Vietnam del norte Y Vietnam del sur Y en esa guerra civil Estas guerras civiles Que van sembrando Los imperios occidentales Cuando se Se van diluyendo Después de la segunda guerra mundial Y he hablado aquí de Francia Y de la película Mando perdido De la película Mando perdido Con Anthony Queen Y Allen Delon Pues es un poco Ese proceso De disgregación De la pérdida De las colonias Y el destrozo Que deja El destrozo Que dejan Eso se ve también Un poco en Éxodo Frente a lo que era El protectorado británico De toda la parte De Palestina Y el lío Que dejan Que todavía Los ecos Todavía están llegando Hoy en día De manera sangrienta En muchos aspectos El destrozo Que hacen las colonias Las metrópolis Cuando pierden Esas colonias Lo tienes También en Gandhi Es otra película Que referencia Este proceso De descolonización Y el destrozo Que se organiza Con esa descolonización No por la descolonización En sí Sino por cómo han operado Las metrópolis En las colonias Y hasta qué punto Cuando se retiran Lo que dejan Es un caos Tremendo Lo cual demuestra Que tampoco han sido Tan protectores Han estado De alguna manera En un proceso De usurpación De materias primas Y de vampirización De esos territorios Que cuando se acaba Ese proceso De vampirización Lo que se genera Es un caos En esos lugares Y un caos sangriento Siempre Entonces Todo esto Forma parte También De todo esto Que estamos viendo De Apocalipsis Y la propia novela En que se basa La película O que sirve Como inspiración Para la película Que es El corazón de las tinieblas De Joseph Conrad También tira por ahí Bueno Decir simplemente Una anécdota Que mucha gente conoce Que en principio Este proyecto Era un proyecto Que tenía John Milius El director de Conan Con Con Francisco Perdón Con George Lucas Que habían pensado Irse a rodar En blanco y negro Cámara al hombro En plan reportero A la zona en conflicto Y hacer una especie De medio documental Adaptando el corazón De las tinieblas Y esto Después lo retoma Coppola Y le da esta otra parte De 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 grandeza épica De grandeza épica Que tiene Pues todo este juego Con los No solo El tema de las Valkirias Que todo el mundo recuerda El ataque de las Valkirias Con los helicópteros Y tal Esa es la parte más Épica Pero también La más superficial La épica La traslada El propio personaje Del viaje de Willard Con todo esto Que hemos hablado De Ulises y demás Pero la épica Está también En el final del viaje Con todo el personaje De Marlon Brando Hay que decir aquí Que también mucha gente En su momento Cuando se estrenaba la película También criticó Y dijo que la parte final Era Que era un petardo Que Brando Dicen que improvisó bastante Y que Coppola Tuvo que buscarse la vida A la hora de montar Con los planos y tal Porque Brando Prácticamente Que Decía lo que le tenían ganas Se presentó allí Sin haberse leído Prácticamente el guión O eso decía él Yo no me lo creo Pero bueno No se había leído el guión Decía Lo que no quería Era seguir el guión Quería improvisar Quería hacer un ejercicio De improvisación Y Coppola tuvo que aceptarlo Porque a esas alturas Ya del proyecto No podían darse con historia Pero hay mucho crítico En su momento Le metió un pequeño palito A toda la parte De Marlon Brando Diciendo que lo hacía más lento Que cambiaba el ritmo Es que tiene que cambiar el ritmo Porque es que estamos ahí En un proceso En un proceso de Materialización Del viaje Que ha hecho Willard Te están constantes En el fondo Te están mostrando Cómo crear un monstruo Cómo crear un monstruo Desde la locura Y eso es lo que es Curse en algunos aspectos Y eso es En lo que se va a convertir Willard Y ese proceso No puede darse En plan No podemos ver Hay un proceso Rambo No, ya has tenido Es una cosa muy interesante Que te recomiendo Que revises Sí, seguro que has caído en ello Pero Es cómo maneja Los tiempos Y los ritmos Coppola en esta película Cómo hay un tiempo Para la intriga Al principio Hay un arranque Un prólogo Este prólogo Que te decía de Ulises De definirte al personaje De Willard Como un Ulises frustrado Que no puede volver a casa Que tal Cuando está allí Quiere estar aquí Y viceversa Pero después de ese prólogo Cómo entra una etapa En la cual le dan la misión Le hablan de Curse Curse es un enigma Curse es una pregunta Es una gran incógnita Y cómo te va desvelando Esa incógnita En toda la primera parte Más de intriga Y tal Y hay un momento clave De cómo marca la intriga Marca la primera parte Del viaje Que es cuando bajan a tierra Y el momento del tigre Con el cocinero Steve Forrest El actor Steve Forrest El momento del tigre Y cuando vuelve Willard Al barco Y dice Bueno ya no vamos a volver A bajar a tierra Como no sea absolutamente Pidecindible Porque esto está muy complicado Pero el tema El momento del tigre Es el momento de intriga Es el momento de salto Y tal Después la intriga Digamos que acabaría En esa especie Que para mí es como Una especie de punto medio Que es el ametrallamiento Del barco Donde se genera al principio Una situación de intriga Donde están apuntando Y no saben Si son Vietkons O no son Vietkons Y qué va a pasar allí Y después se produce El ametrallamiento salvaje Y la familia muere Y todo esto Con la mascota Y la mascota Como esa mascota Referencia un poco Ese intento De preservar la vida Cuando ya sabes Que has quitado la vida Y es un momento frágil Un momento Débil De frustración De fracaso Porque el intentar salvar La movida de la mascota Cuando has matado a los críos No sirve de nada Entonces Es como un intento fútil De seguir manteniendo La inocencia Por parte de Steve Forrest Que es justo El que se encuentra Con el tigre Pero está llamado A fracasar Porque no puede No puede con esto Entonces No puede sustituir Las vidas Que se han quitado allí Y ahí es cuando Todos ya entran Directamente Un poco en la clave De la locura Y ahí también es cuando Willard Demuestra que se está Convirtiendo en un bicho Pero cuando ya materializa Que es lo que te comentaba antes Cuando ya materializa La conversión en el monstruo Es cuando está En Viendo a las bailarinas A las chicas estas Playmates ¿Vale? Las chicas de Playboy Cuando estas muchachas Están bajando al helicóptero Están bailando Y están todos los Que es como si volvieran A ser niños Pero también un poco Como si fueran Casi su parte más animal ¿No? Pero es como Recuperar la ingenuidad Del niño El día de reyes O algo así O sea Es una masa de niños Gritando Enfervorizados y tal Y la mirada De absoluto distanciamiento Incluso casi 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 De media sonrisa Que no llega a aparecer Del todo Pero la mirada Que tiene Willard Cuando está mirando Todo aquel espectáculo Y como Willard Ya está Absolutamente distanciado A un nivel De grandeza monstruosa Casi De todos esos seres humanos Que hay allí Como Willard ya Lo ve todo eso Desde lejos Como Willard Ha subido a otro nivel Eso te lo muestra Ese momento Que ya sabemos Como acaba Con las chicas huyendo El helicóptero Que tiene que salir Hacia arriba Los soldados Que se vienen a agarrar O sea El caos Como Willard Ve todo eso Esa caída Del orden definitiva Y lo ve Desde un proceso Como de distancia ¿No? Como distanciado Absolutamente De todo ello Ya no pertenece Nada de ese mundo Él no pertenece A nada de ese mundo Él está ya En otra fase En otro nivel Está completando el viaje Un viaje Que tendrá otro punto clave Cuando pasan Por esa última noche De bombardeo Y tal Y de ametrallamiento Y tal Y están en esa especie De trincheras Y ahí es donde Digamos que ese es El último punto De civilización A partir de ahí Lo que te muestra Esa escena De las ametralladoras Por la noche Y tal Es justo Y los bombardeos Y el puente Que arde Que salta Y tal El fuego Es el paso definitivo Hacia Hacia La no civilización En cierto modo Ese momento De caos Es el cierre También de otra etapa Del viaje Y ahí se inicia La etapa final Del viaje Lo que podríamos llamar El tercer acto De la película Y en la edición Estrenada en cines Porque el ritmo Cambiará Cuando introducimos Los elementos Que hemos dicho De recuperación En la versión Del director En la versión extendida Los elementos De recuperación De esa colonia francesa Y los elementos De recuperación De qué le pasa A esas chicas Que suben en el helicóptero Que huyen en el helicóptero Eso va a cambiar el ritmo Pero en la edición Estrenada en cines Digamos que ahí El ritmo Sí que empieza A ser ya Un poco La clave O sea Empieza Entramos en la parte final Del relato Y en la parte final Tenemos todo El espectáculo Que es Marlon Brando Interpretando a Kurz Con Dennis Hopper No lo olvidemos El fotógrafo Haciéndole como la escucha Y La sobriedad Con la que se produce El enfrentamiento Entre Willard Y Kurz La sobriedad Por parte de Kurz Como todo es Perdón La sobriedad Por parte de Willard Como todo es Kurz Kurz es el gran estallido La gran explosión De esa parte final Hasta que Willard Finalmente ejecuta Kurz Y aparece en ese plano Es el plano mítico De salir del agua Y como pasa En un momento Muy pulp En una visualización Muy pulp Muy de novela pulp De aventuras Yo creo que Ahí Coppola Estaba inspirado Por ese tipo De narrativa Visualmente hablando Como le vemos Que se convierte Casi en sombra Para entrar dentro Del sitio Donde vemos a Kurz Y se produce Ese momento paralelo Ese montaje paralelo Entre la Digamos La ejecución De Kurz Y Que es como una especie De 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 sacrificio De Kurz Que está Perfectamente vinculado Al sacrificio De esa res Que matan Los nativos Y que la vemos Troceada Y tal Es un poco Lo que Te muestra Lo que le hace Willard a Kurz Ese sacrificio El poder Casi Trágico Pero también épico De gran mitología Nórdica O de cualquier otro lugar Del sacrificio Del dios destructor Que es Kurz Para convertirte tú En el dios destructor Y Ese Ese sacrificio Que hay de la vaca Por parte De los De los De los De los nativos Esta especie De bicho Cornudo Que además Se aprovecha Y lo hace Un poco en paralelo Y que recuerda En cierto modo Una cosa que pasa Al final de la huelga Cuando vemos Como están De Eisenstein Como Están atacando Digamos Están reprimiendo A los A los A los huelguistas Y al mismo tiempo Se produce Un paralelo De montaje Con las escenas De matanza En el matadero Matanza de reses En el matadero Y ese juego Con metáfora De sangre Bien pues Un poco el recorrido De Wheeler Digamos En todas Esas distintas fases Es lo que Convierte esto En una En una En una película Mítica Que Que trabaja Con claves Como he querido Explicar al principio Las que podemos Encontrar En la chaqueta Metálica Después Si que te recomiendo Que veas la crítica Que haré La videocrítica La carta Que haré Del cazador Porque también Jugaremos con esta Baza De decir Las tres grandes Sobre Vietnam Y esas otras Tres pequeñas Entre comillas Que encontraremos Lideradas por Platón De Oliver Stone Y como Digamos Que lo que Lo que hace Coppola En esta película Sobre todo Es un viaje Es un viaje Mítico Con lo cual Decimos Está ambientado En Vietnam Pero no olvidemos Que el viaje Original De la novela De Joseph Conrad Estaba ambientado En África Y en las colonias Británicas Africanas Y en como Esas colonias Estaban siendo Espoleadas Y tal Y como Hay un tipo Que va a buscar A Kurs A otro Kurs Pero que Que también Es un poco La entrada En lo salvaje La entrada En la parte oscura La entrada En la locura En la entrada En lo salvaje La dualidad Que está En la chaqueta Metálica Está presente También Indudablemente En el personaje De Willard Como son Esos dos protagonistas Porque hay dos Protagonistas Willard y Kurs Porque Willard Se va a convertir En Kurs Kurs es el final Del viaje De Willard De alguna manera Y también Eso está Por el rostro Partido Que vemos Del personaje Sumido en la oscuridad De Willard Y al final Muy importante Acuérdate El ídolo Que tienes al principio En las estructuras Circulares Estas que decíamos Y el ídolo El rostro La cabeza Del ídolo Que aparece al final Que es cuando Se va a convertir Completamente Willard Para mí Ese es el recorrido De la película Ese es el asunto De la película Y estos son los tramos Digamos esenciales De Apocalipsis Que por supuesto Tiene mucho que ver Con la música Eso también lo hizo Kubrick Con la chaqueta Metálica La importancia De la música Para definir Emociones Situaciones Y estados Del alma O de las emociones De los personajes Del viaje De los personajes De distintas fases En fin Película esencial Película Que cambia Los códigos En cuanto al tratamiento De la guerra Para mí La obra maestra Del cine bélico Incontestable La gran obra maestra Del cine bélico Incontestable Apocalipsis Y en fin Espero que te haya servido De algo Este comentario Esta crítica Muchas gracias Por haberla pedido Y ya digo Te digo que Te recomiendo Que le eches un vistazo Pues a los chicos De la compañía C A la patrulla A la crítica A la crítica Que hemos hecho De la chaqueta metálica Y a la que haría En su momento Del cazador Porque en el fondo Todo esto Está generando Un universo Dentro de lo Cinematográfico Dentro de las películas De Vietnam El aporte De la película De Vietnam Al cine bélico A la historia Del cine bélico En general De acuerdo Tenemos un coleccionario De cine bélico En acción En una revista En papel Así que también Por ahí Seguirán saliendo Estos temas Y estas películas De acuerdo Venga un placer Hasta otra ¡Gracias!